Volare esta noche Las nubes están detrás de mí Si me siento bien esta noche Hay un viento de eternidad Me voy a casa No me pides dónde está Un lugar feliz A donde quiero regresar Paloma del Sur Toma mis alas Hazme volar A otros soles Donde el amor es fácil de encontrar En casa Donde pueda amar sin esconderme No, no, no Quiero estar donde un alma puede vivir En libertad Si me moveré esta noche Mis estrellas me están llamando Y nada puede detenerme Y nada puede detenerme Viajo a la eternidad Me voy a casa Hacia otros soles Donde el amor es fácil de encontrar En casa Donde pueda amar sin esconderme Quiero estar donde un alma puede vivir En libertad Oh, paloma del Sur Toma mis alas Hazme volar Hacia otros soles Hacia otros soles En libertad Si estoy volando esta noche Si estoy muy bien esta noche Es maravilloso Lo feliz que soy Soy libre Libre